Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video sobre RyderCoin y en este caso, pues como vieron en la miniatura, se trata de comprando el pase de temporada. Ya sé que pues he subido una estrategia de cómo conseguir lo más barato el pase de temporada premium, pero no he podido hacer juegos esta semana porque he estado bastante ocupado, realmente casi no he pasado en mi casa pues para poder terminar los juegos, entonces pues eso lo veo como una limitante pues para obtener a un precio menor el pase de temporada. Pero pues lo que voy a hacer sería pues comprar los niveles faltantes, ¿verdad? Porque pues cuando terminas el pase de temporada pues ya no tienes que hacer misiones y yo siento que me conviene más porque voy a tener el pase y pues hasta que salga el siguiente pase voy a seguir acumulando el RLT, entonces me parece bastante bien. Además de que pues tengo el suficiente RLT pues para permitirme hacer esa acción, ¿verdad? Si no hubiera tenido RLT yo siento que pues hubiera obtenido el pase un poco más arriba de lo esperado, o sea un poco más caro, pero pues bueno, así que en este video voy a tratar de comprarlo. Realmente esos son los motivos por el que lo voy a comprar, es falta de tiempo, entonces eso va a estar así, así que pues vayamos, podemos ver que son 280, entonces vamos a darle en comprar. Esperemos a que cargue y ahí está, aquí nos están dando todas las recompensas. Bueno, a lo mejor muchos no saben, pero al pase de temporada se puede comprar hasta tres veces, entonces miren, ahora cuesta 620, como podemos ver pues subió demasiado. Obviamente si lo volvemos a comprar va a costar todavía más, pero yo no lo recomiendo, ¿verdad? Porque con este RLT te puedes, no sé, incluso hasta costear dos, tres pases de temporada más. Entonces como podemos ver, hemos obtenido todas las recompensas. Entonces, ¿qué más? Miren, aquí pueden ver que desapareció lo del XP y pues aquí tenemos todas nuestras recompensas. Entonces, realmente eso es todo sobre el video, quería traerles, o sea, a lo mejor había más información, pero eso a lo mejor se lo traigo en otro video, porque Rollercoin subió algo sobre que se aproxima pues el evento de los cuatro años, seguramente pues va a ser en esta semana, si acaso el viernes, o sea, desde que estoy subiendo este video. Pero pues eso ha sido todo realmente, como pueden ver, no ha sido tan largo. He acomodado mi sala pues para poder tener los nuevos mineros, porque pues darle un aire nuevo, ¿no? Porque cuando entras a tu sala lo primero que les poseen son los mineros de esta, de aquí. Miren, ya tenemos los nuevos, bueno, los trofeos, a mí me gustan los trofeos. Vamos a tratar de refrescar para ver si subió mucho más nuestras estadísticas, porque a veces eso pasa. O sea, cuando compras el pase de temporada o adquieres unos nuevos mineros, no se actualizan. Y me ha pasado que yo lo actualizo, lo he actualizado hasta dos, tres veces y incluso no me aparece el poder. Pero yo creo que vamos a acomodar de una vez los mineros para ir viendo cómo sube el bonus power. Recuerden que pues miren, ya casi tengo los 100, unos 10 bonus power más y pues estoy casi cerca de los 100. Entonces esto va súper perfecto para mí. Y obviamente pues acomodando estos va a subir más, porque aparte, por ejemplo, muchos no saben, pero incluso cuando ya tienes los mineros aquí adquiridos, pero no los tienes en el, pues en los racks, se te sigue sumando el bonus power. Entonces no importa si ya, por ejemplo, si llegara, ya no llegaras a tener espacio en tu sala, pero tienes mineros que tienen bonus power alto, entonces eso sí influye en tu sala. Entonces, pues también consideren eso, ¿verdad? Eso obviamente es para la gente que pues ya tiene pues demasiados mineros. Por ejemplo, hay algunos youtubers que ya lo tienen, o sea, que les pasa eso. Pero, pues bueno, es un dato que es bueno saber, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo un chico me preguntó que no, que por qué tenía más bonus power si no tenía racks, pero le habían salido, pues ya ven que te salen los mineros rojos con negro, que son estos. Cuando juego así, él se preguntaba por qué tenía aumentado el bonus power si no tenía, pues el minero puesto en los racks. Obviamente le contesté que eso es aparte del bonus power y el poder que te da el minero cuando lo tienes puesto es totalmente diferente. Pero miren, como podemos ver, nuestra salita ha aumentado de más mineros. Y aquí pues dejé el espacio para poner nuevos mineros, para comentarles eso de que pues como que ya no veré la misma sala todos los días. Pero miren, nuestra sala se está llenando. Esperemos que para la temporada número 5 que viene ya podemos llenar estos y comprar el siguiente cuarto, ¿verdad? Entonces, vamos a refrescar la página para ver si aumenta las estadísticas. Vamos a ver. Y se quedó en 15 ph. Podemos ver que está súper bien. Vamos a ver, dejen algo rápido a la cuenta de cuánto RLT me está dando. Obviamente, pues esto influye porque el bloque de esta semana, pues en vez de estar en 30 RLT, perdón, en 40, sí, en vez de estar en 30 RLT, está en 40 RLT. Pero veamos, lo que me va a dar se supone que esta semana, vamos a hacerlo con 189, así por ti. Estoy recibiendo 2.7 RLT al día. Esto puede sonar bastante o poco, pero como ya saben muchos, RLT pues he estado bajando las ganancias. Pero pues aquí andamos, ¿verdad? Siempre tratando pues de sacarle el máximo provecho a esta página. Recuerden que si tienen dudas o quieren saber algo en específico, déjenlo para pues yo traerles el video, ¿no? Ya se vienen más videos pues de un carácter pues un poco más de entretenimiento, no tan tipo, ¿cómo decirlo? Estratégico. Pero espero y les gusten los nuevos videos que se vienen. Así que pues eso sí ha sido todo lo del video. Recuerden darle like y suscribirse si les gustó. Tenemos también un canal de Discord por si se quieren unir y pues platicar cosillas. Hay gente que ahí se está uniendo y pues ahí platicamos algunas cosas que pues no es difícil contar en los comentarios, ¿verdad? Más que nada por temas pues de tiempo o que es mucha información. Y recuerden que abajo también se pueden crear su cuenta de RollerCoin si es que están empezando, ¿verdad? Ahora sí, espero que les haya gustado. Adiós. Bye.